Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Dice la palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículo número 10 Dice la palabra enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo Dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar En estos pues venid y sed sanados y no en un día de reposo Entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asco del pesebre y lo lleva a beber Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él A su nombre gloria a Dios aleluya gloria al Señor Siéntese mi amigo mi hermano gloria a Dios aleluya Mire mi amigo Nos habla la palabra del Señor que Jesús estaba en una sinagoga Dentro de la religión judía Las sinagogas eran el lugar donde había un rabino O un principal de ese lugar Que era quien dirigía los actos ceremoniales o las reuniones que se hacían Y el objetivo principal de cada reunión era ponerse de acuerdo con Dios a través de la palabra No se le olvide que los judíos estudiaban la Torá La Torá era los cinco primeros libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico Son los primeros cinco libros de la Biblia Y estos libros de la Biblia ellos los estudiaban y para ellos eran la ley La Torá, la ley de Dios para ellos Y la llevaban como la ley también civil Donde digamos los que adaptaban sus vidas, su comportamiento, sus actitudes Su estilo de vida era de acuerdo a esta ley Pero bien mi amado hermano Ellos se reunían para leer la palabra de Dios Ellos se reunían para adorar al Señor Para poner delante de Dios sus vidas En la sinagoga Pero allí estaba Jesús ese día La Biblia dice que el Señor Jesús estaba allí Y enseñaba ese día Alguien tenía que enseñar la palabra Y ese día estaba enseñando el Señor Jesús Que enseñanza tan tremenda Cuando vemos mi amado hermano Que la persona maravillosa de Jesús Recuerde que Jesús lo podemos estudiar en su contexto humano Y en su contexto divino Jesús hecho hombre y Jesús Dios Pero la Biblia dice que el se despojó a sí mismo de su deidad Y vivió en condición de hombre Para la gloria del Señor Vivió en su forma humana y como humano Nos enseñó una vida Nos enseñó hasta congregarnos Nos enseñó que nos debemos de reunir A leer la palabra y a buscar de Dios Jesús cumplió todo al pie de la letra Tanto así que cuando fue a la presencia de Juan el Bautista Juan el Bautista le dijo Él le dijo necesito que me bautices Y Juan el Bautista le dijo Yo no puedo bautizarte Yo no te debo bautizar No soy digno ni siquiera de desatar Las correas de tus sandalias No soy digno ni siquiera de tocar el calzado de tus pies Y que le respondió el Señor Jesús Deja porque conviene que se cumpla toda justicia A su nombre El Señor vino a mostrarse como ejemplo Como modelo a seguir A su nombre Es más el Señor no nos vino a enseñar una vida mística El Señor nos vino a enseñar una vida práctica Una vida en santidad Una vida en comunión con Dios Y una vida en comunión con los demás Para que podamos vivir en esta tierra bendecidos Y cuando pasemos a una eternidad Pasemos a una eternidad con Cristo Jesús Alaba al Señor que él vive Aleluya A su nombre Y había allí El Señor estaba enseñando En la sinagoga Y había allí una mujer Una mujer que 18 años Escúchelo bien 18 años Dios padecía de una enfermedad Pero esta enfermedad Hacía Que esta mujer Viviera encorvada Viviera Agachada No podía caminar erguida No podía enderezarse Pero Tremendo Esta mujer Nos da una enseñanza 18 años Con una enfermedad Pero esta mujer No fue a la iglesia No iba a la sinagoga A que Le quitara Dios su enfermedad 18 años Y esta mujer Todavía continuaba Yendo a la sinagoga Desde muy pequeña La llevaron sus padres A la sinagoga Era la cultura De los judíos Llevar sus hijos A la sinagoga A que Escucharan A que estudiaran La palabra de Dios Y esta mujer No iba por una sanidad Esta mujer iba Para tener un crecimiento Espiritual Para buscar de Dios Escúchelo bien Qué enseñanza tan tremenda Cuántas personas Hoy día Usted las ve En una iglesia Porque Estás yendo A ese lugar No lo que pasa Es que Mira Se me toreó Otra vez El cáncer Uy es que Se toreó Tal enfermedad Uy es que Me van a echar De la empresa Uy es que Tengo un problema Grande con mi marido Uy es que Estamos a punta Uy es que Está pasando Estoy pasando La peor Y necesito Que Dios Me dé Un empujito Me dé Una ayudita Tremendo Esta mujer Ya Tenía Esa enfermedad Desde 18 años Y aún así Estaba yendo A buscar De Dios La Biblia Dice Buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Las demás Cosas Te vendrán Por añadidura Esta mujer No iba A buscar La añadidura Esta mujer Iba a buscar De Dios Alaba Al Señor Que el vive Aleluya Que lindo Cuando Las personas Comienzan A interesarse Por las cosas Espirituales Comienzan A interesarse Por tener Una comunión Con Dios Comienzan A interesarse Por caminar Aferrados Observando Observando Escuchando Atentamente Como El Señor Jesús Disertaba Cerca de la palabra Pero el Señor Jesús Que lo ve Todo Porque Él es Omnisciente Lo conoce Todo Lo sabe Todo Él Miró A esta mujer Y se movió A misericordia Y le dijo Mujer Eres sana A partir De este momento A su nombre Dice la palabra Que puso Las manos Sobre ella Y ella Se enderezó Y glorificaba A Dios Escúchelo bien Que lo que Necesita El ser humano Aquí en la tierra Que lo que Necesita El hombre Aquí en la tierra Póngase De acuerdo Con Dios Póngase De acuerdo Con Dios Y Dios A través De Cristo Jesús Su Hijo Amado Hará cosas Grandes En favor Tuyo En favor De cualquiera Que le busquemos A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Escúchelo Dios sabe De que tienes Necesidad Dios sabe Que está pasando Por tu vida Dios sabe Que está pasando En tu hogar Dios sabe Que está pasando Con tu salud Dios sabe Que está pasando Con tu economía Dios sabe Que está pasando En tu vida Y déjame decirle Todo Lo que Dios Conoce De ti Él No lo va A dejar Como está Él Te va A liberar Te va A sanar Te va A transformar Te va A prosperar Te va A bendecir Va a extender Su mano Sobre ti Para que vivas Bendecido En esta tierra Alaba al Señor Que el vive Gloria a Dios Ese es el Dios De la gloria El Señor El Señor mismo No puede ver La necesidad Porque el corre A suplir Esta mujer No se paró A decirle Señor Mira lo que estoy Viviendo Señor Mírame que estoy Aquí agachada No me puedo Levantar Tengo que mirarte De reojo Señor Yo quiero Salirme de esto No Esta mujer Estaba allí Esperando Oír un mensaje De Dios Pero Dios También estaba allí A través de la persona Maravillosa De Cristo Jesús Y se movió A misericordia A seguirle Mi amigo No te sueltes Nunca De la mano Del Señor Camina con Dios Ponte de acuerdo Con Él Cada día Que pasa Crecerás más En Cristo Jesús En fe en el Señor Y Él Hará La Biblia Dice claramente Confía en Jehová Y haz el bien Y te apacentarás De la verdad Encomienda Jehová Tu camino Confía En Él Y Él Hará Lo dice la escritura Hay poder En Cristo Jesús Hay poder En Cristo Jesús A su nombre A su nombre Escúchelo bien Pero Ocurrió algo especial Después de la sanidad Vino un hombre Un hombre religioso El que dirigía La sinagoga El que era O pertenecía A la casta religiosa De los mismos Que entregaron Al Señor Jesús No se le olvide Que al Señor Jesús Lo entregaron Los religiosos De la época Los que practicaban La religión Los que enseñaban La religión Los sacerdotes Le entregaron Al Señor Jesús A Poncio Pilato Lo ha leído O no lo ha leído Está en la Biblia Y uno de esos Religiosos Dijo ¿Por qué viene Esta mujer? ¿Y por qué El Señor Jesús Va a sanar En un día De reposo? Escúchelo bien La religión Siempre está Y estará En contra De Jesús Porque el cristianismo No es una religión El cristianismo Es una forma De vida El cristianismo No es un conjunto De preceptos Para cumplir El cristianismo Mi amado hermano Es la fe A través de la palabra De Dios Para vivir En comunión Con Él Para vivir En comunión Con Cristo Jesús Para vivir Lleno del Espíritu Santo Y vivir una vida A través de Cristo Jesús A su nombre A su nombre Pero allá Estaba la religión Allá estaba La religiosidad Oponiéndose ¿Por qué No viene? ¿Por qué No viene En otra semana? ¿Por qué Tienen que venir El día Sábado El día De reposo El día Que está establecido Según la ley Según la religión Judaica Está establecido Que tiene que ser El sábado ¿Por qué Tienen que Sanarse El sábado Si el sábado Es prohibido Hacer cualquier Cosa Según la ley Las dogmas O las doctrinas Religiosas Pero el Señor Jesús Que todo lo sabe Y que todo lo ve Y todo lo entiende Y todo lo puede Le dijo No pienses así ¿Por qué? Si alguno De ustedes Tiene un animal Un asno Un buey Que se yo Y está parrado El día de hoy Y tiene sed No lo libera Para que vaya A tomar agua ¿Cómo no podía? ¿Cómo iba a pasar Por alto Que esta mujer Dieciocho años Dice la Biblia Lo acabamos de leer Dieciocho años Satanás La tenía Atada ¿Cómo no la podía Yo hacer libre? ¿Lo leyó No lo leyó? Dice la palabra En el versículo Número Quince Entonces Jesús le respondió Y le dijo Hipócrita Cada uno de vosotros No desata El día De reposo Su buey O su asno Del pesebre Y lo lleva a beber Y esta hija De Abraham Que Satanás Había atado Dieciocho años No se le había De desatar De esta ligadura En el día De reposo Escucha De que está hablando El Señor Jesús Está hablando De que esta mujer Estaba atada Atada por quien Por Satanás Escúchelo bien Atada por Satanás ¿Cómo así? Si No se le olvide Nosotros estamos aquí En esta tierra Pero por encima De nosotros Y muy por encima De nosotros Existen dos reinos Lo dice la Biblia El reino de Dios Comandado por Cristo Jesús Y el reino De Satanás O reino De las tinieblas Que está comandado Por Satanás Lo dice la Biblia Y no se le olvide Que es tan real El reino De Dios Como también existe Y es real El reino De las tinieblas No se le olvide Que Satanás No es un cuento No se le olvide Que el reino De las tinieblas No es una fábula Traída de los cabellos Por allá No se le olvide Que esto No es un cuento Si el Señor Denuncia a Satanás A través de la palabra Y muestra La existencia De Él Y nos muestra Que Satanás Es nuestro enemigo Y dice la palabra Sed prudentes Y velad Y orad Dice la palabra Del Señor Porque su adversario El diablo Como león rugiente Anda buscando A quien devorar Es porque el Señor Como hijos de Dios Nos enseña El peligro Nos muestra Nos advierte Que hay un enemigo De las almas Que hay un enemigo Nuestro Que se llama Satanás Y nos quiere atar Para adjudicar Esta enfermedad Por ejemplo No era una enfermedad De origen patológico No era una enfermedad Producida por una bacteria Por un virus No Era una enfermedad Que Era una enfermedad Espiritual Hay enfermedades espirituales ¿Sabía usted? Si sabía o no sabía Por ejemplo Las famosas enfermedades Llamadas Hereditarias Cuando usted Ayuda a un médico El médico le pregunta Bueno Cuénteme ¿Quién ha sufrido De esta enfermedad En su casa? Ah si Es que la abuela Murió de diabetes Mi mamá también Mi papá también Ah Es una herencia Pero ¿Por qué herencia? La Biblia lo llama Herencias de maldición La Biblia dice Que él visitará La maldad De los padres Hacia los hijos Hasta las terceras Y cuartas generaciones Escúchelo Y no solo Hay maldiciones Y ataduras A nivel de salud Las hay en todas Las áreas En todas las áreas Y esta mujer Tenía una enfermedad Producida ¿Por qué? Por un demonio ¿Cómo la tenía ese demonio? Atada Encorvada ¿Cuántas personas Hoy están Encorvados Ante el diablo? No pueden salir De la desgracia En que viven No pueden salir Del adulterio No pueden salir Del pecado No pueden zafarse De las drogas No pueden zafarse De la pornografía No pueden zafarse De la maldad No pueden estirarse Y mirar su rostro Limpio el Señor Sino que viven allí Hermano Esclavos El pecado El diablo Los tiene esclavizados Doblegados Al pecado Y por eso Viene la maldición Y la desgracia Pecado Trae consecuencias A mí no me vengan A decir Que es que el pecado Pone la gente En un estado De libertad Y de bendición Y de prosperidad Jamás Jamás Nadie puede decir Que practicando El pecado Le va bien Y eso es una atadura Del diablo El diablo Viene ata a la gente La ata De tal forma Que la pone a ver Solamente lo que el diablo Le diga Y el diablo le dice Vaya mate Mate Robe Robe Engañe Engañe Adultere Adultere Teniendo una gran mujer Teniendo un gran esposo Vaya adultera Ve y fornica Y engañe Y miente Porque lo hace Y no se puede Enzafar de allí No solo La gente Puede vivir Encorvada Físicamente Si no espiritualmente Encorvados Porque están Esclavos del diablo Y esto trae Desgracias A la persona Esto trae Maldición A la gente Hay gente Que quiere hacer Cosas buenas Y sabe Como hacer Las cosas buenas Y sabe Que las debe de hacer Y conoce la verdad Y no la hace ¿Por qué no la hace? Pues están atados Hay unas ataduras ¿Usted cree que una mala madre Una mala madre no sabe En teoría Que hay que ser buena madre? ¿Usted cree que un buen Un mal esposo En teoría no sabe No sabe la teoría De que debe de ser Un buen hombre Un buen esposo ¿Usted cree que una mujer Mala Perversa Adúltera La fornicaria La fornicaria Engañadora En teoría no sabe Que debe de ser fiel Que debe de ser buena Que debe de ser noble Que debe de ser pura Y que debe de ser casta? ¡Claro! ¿Y por qué no lo hace? Porque están atados Están encorvados Al diablo El diablo los tiene atados Y no pueden obrar Como tienen que obrar Porque nada más Y nada menos Que si usted O alguien No ha leído la Biblia Pues Dios Si le ha venido A poner una conciencia clara Diáfana y transparente Y Dios habla A través de la conciencia Que el diablo Les haya enmugrado Y hasta cauterizado La conciencia A muchos Es otro capítulo Pero Dios Siempre nos ha hablado A través de la conciencia Si usted no ha leído La Biblia Dios le ha hablado A través de la conciencia A su nombre Alaba al Señor Si puedes alabarlo En este libro Hay poder En Cristo Jesús Pero ¿A dónde está el milagro? Y de esto quiero que hablemos El milagro está En que el Señor Es el único Que puede cortar Toda atadura De maldición La Biblia lo dice En el Salmo 91 Claramente Que Él te librará Del lazo del cazador Y de la peste destructora ¿Qué es el lazo del cazador? Es precisamente Esa cinta O esa cuerda invisible Que no la podemos ver Pero que la sentimos Muchas veces Con que el diablo Ata a las personas Y las pone en un estado De incapacidad Para hacer algo Esta mujer tenía Una incapacidad Para levantarse Cuando esa cinta Cuando esa atadura Viene a atar La salud De la persona La incapacita Para hacer cosas En su vida ¿Cuántas personas Hay que tienen Está muy jóvenes Todavía Treinta Treinta y cinco Cuarenta años Con unas enfermedades Tan raras Que ya no pueden Ni siquiera comer Ya no pueden Ni siquiera comer Ya no pueden Ni siquiera dormir Bien Comer tranquilos ¿Qué es eso? Son ataduras La Biblia lo dice Claramente El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo Del cazador Y de la peste Destructora Escúchelo bien El Señor Viene a librarte Del lazo Del cazador ¿Qué es eso? Voy a explicarte Satanás Y sus demonios Envía Envía Siempre 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 Está Enviando Sus demonios Para atar Para ligar Para destruir Hogares Familias Enteras Sociedades Y pueblos Enteros Esa es la labor De Satanás Esa es la labor Del maligno Pero tengo Una gran noticia Para ti Uno de los Grandes milagros Que hace el Señor Y lo hace Todos los días Es que está Cortando Esas ataduras De maldición De tal forma Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436